Recién hablé con Agustina por teléfono. Te mando un beso muy grande. ¿Le conté lo de Mariana? Sí, le conté. Bueno, no todo. Gracias, doctor. Gracias por no contarle todo, de verdad. No. Bueno, por eso seguís estando acá, Chabeli. Y, bueno, yo creo que esta es la última oportunidad que te damos. Quiero que lo entiendas bien. Bueno, queremos que te integres. Que, bueno, que estés con tus compañeras, que hables con ellas. Si no lo haces, yo nada puedo hacer por vos. Vos venís conmigo. Vos quedás en la puerta de campana, ¿sí? ¿Qué haces? Buenas. Ay, qué pasa. Buenas. Calladito. Calladito. ¿Qué quieres acá? ¿Dónde está la marca? ¿Qué marca? ¿De qué estás hablando? Yo no tengo nada. No te ortivez. No te ortivez, hice buena compañera. O no te enseñaron a compartir con tus amiguitas. Yo no tengo nada, nena. No tengo nada acá. ¿Cómo que no tenés? Si así estabas que volabas, flaquita. Si yo te vi, vamos. ¿Qué tenés? No tengo nada. ¿Qué tenés blanca? ¿Qué tenés? No tengo nada. No tengo nada. Ah, no. Vení. Vamos a ver si vestís la marca. ¿A ver? ¿Qué haces? Nada por aquí. ¿Dónde la pusiste? No tengo nada. ¡Hace arte de mi dólar y la pusiste! Si yo me entero que vos tenés algo, sos boleta, flaca, ¿eh? ¿Qué pasa, Chabeli? Te presento al oficial Gómez, Chabeli Alonso. ¿Volás? ¿Cómo te va? Dentale, por favor. Chabeli. El oficial es un amigo. ¿Él te va a decir algunas cosas? Tranquila. Bueno, señorita, el detenido manifiesta que no hubo intento de secuestro. Por ese motivo, el juez de instrucción quiere ordenar un careo entre ambas partes. Es importante que usted mantenga su acusación en esa instancia. ¿Está dispuesta a enfrentarse en un careo con él? Pensalo bien, Chabeli. Por favor, tranquila. ¿Te parece que podés enfrentarte cara a cara con Mariano? Lamentablemente, es la única forma de que no podamos tener Mariano un tiempo preso, por tentativa de secuestro, si no por abuso de armas. Le pueden dar como mucho 48 horas, ya que no tiene antecedentes. Es importante que te carees con él. ¿Está bien? Está bien, voy a hacerlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola. Chabeli, ¿qué te pasó? ¿Qué es esa tan? Necesito hablar con mi tío. ¿Está? ¿Puedo hablar con mi tío? ¿Por qué estás así? Necesito hablar con mi tío, Elizabeth, por favor. No, no está ahora, tu tío no está y vuelve muy tarde, Chabeli. ¿A qué hora hay? Muy tarde. Bueno, cálmate. Sentate un ratito que debes estar agotada. Vamos a hablar con tu abuela. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Chabeli, ¿estás sola? Sí, ¿estás sola? Sí, ¿estás sola? ¿Qué pasó? Me escapé del centro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me vino a buscar a Mariano para allá. ¿Mariano? ¿Mariano estaba ahí? Sí, sí. Sí, quiso que me vaya con él. Bueno, yo no quise y justo cayó la cana. Vino la cana y me pidió que declare en contra de él, pero no, no, no lo pude hacer. Bueno, está bien, tranquilízate. Bueno, ¿sabes qué? Yo, Vero, necesitaría, si vos podés, que me prestes algo de pinchar, una pincha, salgo. Bueno. Sí, yo después te la voy a devolver, te la devuelvo toda, ¿te parece? Sí, está bien, Vero. ¿No es problema? ¿Todo bien? Bueno, te preparo algo para comprar. No, 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 no. Me voy ya, puede venir Adel. No, no, no va a venir nadie. Edu está con Laura y mi papá está de guardia. Igual, Vero, igual. Me voy a seguir. Ahora, resto, primero que me entré. A ver, está bien. Toma, ¿por qué no conversar? No, 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 Vero, me voy. No, pará, pará. ¿Por qué no hablamos con Agustina mejor? No, no, por favor, Agustina, no tiene que enterarse que yo estuve acá, ¿está? No entiendo nada. Yo después le voy a llamar por teléfono y se lo voy a explicar todo, ¿sí, Vero? Bueno, pero... ¿No querés que te me des algo de plata? Aunque sea para llegar a tu casa. Gracias, bastante hiciste vos. Gracias. No, 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 no te asustes, no te asustes, soy yo. Por favor, Diego, me tenés que ayudar. Chabeli, ¿qué estás haciendo? Después yo te explico, Enrique, dale, vámonos. Todo el mundo preocupado por vos. Ya lo sé, ya lo sé, vámonos, después te explico, vámonos. ¿Pero qué le vas a explicar, Chabeli, por favor? Por favor, después te explico, vámonos. Por favor, llamada. Agustina está muy preocupada, de verdad. No, Diego, no me pidas eso. Yo no puedo mirar a la cara a Agustina, ¿me entendés? Yo le fallé a ella. Sí, por supuesto que le fallé, pero es tu amiga. Vos sabés cómo es ella, nunca te va a negar una ayuda. Bueno, justamente por eso te lo digo. Yo no tengo el valor para volver a mirarla todavía después de todo lo que pasó, Diego, por Dios. Está muy angustiada, llámala, llámala. Yo la voy a llamar, Agustina. Te prometo que la voy a llamar, pero no ahora. Mira, Diego, yo te pido mil disculpas por venir a pedirte ayuda a vos, que apenas te conozco, pero yo no quiero traer más problemas. Ni a mi abuela ni a Agustina, ¿entendés? Está bien. Mire, ¿vos sos consciente de lo que estás haciendo? ¿No sabías que hay mucha gente que estáis mirando? Miráme los ojos. ¿Sabías o no sabías? Sí. ¿Y entonces? Sí, Diego, pero yo tengo que salir de esto sola. Ah, sí. Sí, yo no puedo traer más problemas a nadie. No quiero que nadie más sufra por mí. No, claro, sí. No es así. ¿Dónde voy? ¿Vos creés que la gente, esa gente que vos creés que sabe que te quiere, si no le avisás, no te parece que va a seguir sufriendo igual? No, está bien. Bien, yo las voy a llamar. Pero ahora no, no quiero que ni las... Bueno, digo, yo... Yo necesito que vos me dices un poco de tiempo para pensar. Sí, sí. Y la ducha. Sí, también. Ahí está la cama. Yo duermo en el sofá. No, 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 yo, yo, yo duermo en el sofá, vos duermes en la cama, corresponde... Ahí está la cama, yo... No, 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 corresponde que vos duermas en tu cama y yo duermo en el sofá. No, 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 no... ¿Por qué? Porque... Hola, conteste Hola, hola, Chabel y sos vos Háblame, hija ¿Abuela? Abuela, te quiero mucho Chabeli, nena chiquita, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cuándo venís, querida? Calmate Calmate, yo estoy bien, ¿sí? Quédate tranquila Nena, ¿por qué te fuiste del centro de rehabilitación? Yo después te voy a contar todo, ¿sí? ¿Sí? Ahora no, no te puedo decir dónde estoy Yo lo único que te pido es que vos te quedes tranquila, ¿eh? Yo estoy bien, abuelita, yo estoy bien, cálmate, ¿sí? Estoy bien, sí Yo cuando esté bien decidida, te voy a llamar, ¿sí? Ahora lo que necesito es que confíes en mí Yo sé que te fallé muchas veces, ¿sí? Pero necesito que confíes en mí, ¿sabes? ¿Sí? Confía en mí Chabeli Por favor, cuídate, hija mía Sí Y háblame, llámame, yo no puedo vivir sin saber cómo estás Prometémelo Sí, sí, abuelita, sí, yo te voy a llamar Cuídate mucho, te quiero muchísimo, te quiero mucho, ¿eh? Te quiero mucho, abuelo Te quiero Allaía, alaía Tenerife Gracias por ver el video.